Saludos, aquí tenemos de la marca Ubiquiti el Edge Router Serie X SFP Es el modelo ERX SFP como podemos apreciar acá Este dispositivo incluye lo que es poder pasivo a 24 voltios Aquí podemos verificar que tiene el módulo SFP Y acá tenemos 5 puertos Gigabit Aquí tenemos unos LEDs que nos van a notificar cual puerto está encendido También si el POD está encendido y se está linkeando Y en la parte de atrás tenemos el botón de Reset, la salida a tierra y su conector para fuente La fuente maneja lo que es 24 voltios a 2.5 amperes Este dispositivo nos trae lo que es el dispositivo nuevamente, la fuente y una tarjeta La cual nos va a llevar por medio de un código QR a una guía rápida Vamos a pasar por acá para ver la interfaz Esta es la interfaz gráfica que el mismo maneja, también se puede utilizar UNMS La interfaz es bastante intuitiva Ya que al conectar podemos ver que tenemos el puerto cero Utilizándolo Y acá podemos ver que nos indica que es Gigabit Podemos ver el uso del CPU, la memoria RAM, el tiempo que tiene encendido el dispositivo Y algo muy importante de la interfaz Es que aquí abajo podemos ver las informaciones del mismo Por ejemplo la IP que estamos utilizando Aquí podemos ver la transferencia de datos que está conectado Y también acá podemos hacer configuraciones como es la configuración del POE Y otras configuraciones correspondientes ya a los puertos Cabe destacar que este dispositivo nos va a permitir administrar nuestra red También nos va a permitir utilizar ruteo y también firewall Es decir, en este dispositivo tendremos bastantes herramientas Podemos analizar el tráfico Obviamente ahora mismo no hay tráfico porque no le tenemos conectado una interfaz O sea, un cable con internet Acá podemos ver lo que sería el ruteo Que maneja, sea estático También el RIP o SPF Acá podemos ver el firewall Donde podemos colocar políticas de firewall como están acá También podemos hacerle un forwarding a los puertos NATEO Y el firewall por medio de grupos Tenemos en esta parte de acá los servicios que se van a estar manejando Como el DHCP El DNS Y también lo que es el clásico PPP o B También podemos manejar VPN También IP set Calidad de servicio Como se puede ver acá Podemos hacer una cola simple o una cola básica Y colas avanzadas Aquí vemos los usuarios Que se le pueden agregar al dispositivo Y otras configuraciones También tiene una configuración guiada En dado caso de que no queramos No queramos por ejemplo ir configurando ya cosas avanzadas Podemos hacerlo de esta forma Y aquí vemos que la configuración extrae configuración básica También tiene una carga de balanceo Uno y dos Modo switch Modo one Con dos LAN Y así sucesivamente O sea Es un dispositivo bastante potente Bastante robusto Con un montón de configuraciones que se pueden implementar Y adicional aquí en la parte de arriba Si se puede visualizar Tenemos lo que es el UNMS Que nos va a indicar si está activo o desactivado Un modo consola Y otras herramientas Es decir que con el modo consola También tenemos la posibilidad De subir nuestros escritos Por esa vía Para tener una administración Bastante robusta Sumamente rápida Sumamente funcional Un equipo muy compacto Pero bastante poderoso Solo acá en Addison Comercio